¿Qué más gracias? Sí, la verdad que sí, estamos muy, muy contentos. Noto Marisa, la verdad que hemos armado un hermoso equipo, linda convocatoria. Creo que nos quedó chiquito el espacio, muy, muy, muy feliz. La idea hoy es festejar los cumpleaños y bueno, totalmente agradecida que hayan venido ustedes, ¿no es cierto? Porque lo importante, como recién les decía, es que ustedes transmitan para que toda la comunidad... Sé que Luque tiene aproximadamente 9.000 habitantes y yo les digo, acá tiene que haber 4.000. Me dicen Marisa, ¿dónde los vamos a poner? No, lo importante es que se sepa, que se brinda un espacio para el adulto mayor, se festeja los cumpleaños. No sé si ustedes pudieron apreciar todas las artesanías que ellos hacen. La verdad, es una etapa de ellos muy importante en su vida. Y nuestro objetivo es brindarle el día, el día, el disfrute. Acá no hay coreografía, es de lo que nace. Nosotros los profes, la tomamos todos como yo. Alicia, que no se ve en este momento, que trabaja una barbaridad, que es la que lo recibe, limpia, nos ayuda en todo. Así que muchísimas gracias. Sí, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, la idea era eso, ¿no? Que compartan con sus pares lo que traen. Yo siempre digo que son de una generación que han aprendido cosas en su casa. Traen recetas y cosas que eran de sus papás y de sus abuelos. Así que me parece que es muy digno de rescatar. Y por lo demás, muy agradecida a Dios y al equipo de trabajo. Porque creo que después de un tiempo se logró conformar lo que esperábamos, que era un espacio para el adulto mayor. Y creo que no hay mucho más para agregar porque ustedes lo pueden ver ahí. Que sea un lugar de recuperación para el que está no muy bien en su casa. Para el que quiere moverse, para el que vive solo, para el que está solo. A lo mejor vive con gente pero se siente solo. Así que bueno, esa es un poco la idea. El que no quiere hacer gimnasia, que converse con alguien, que tome mate. Que el día anterior prepare fritos, que haga pururú. O sea, esa es la idea, ¿no? Que se prepare para venir a un lindo momento dos veces por semana. Estamos hermosos, hermosos, hermosos. Y sin esto nosotros no seríamos nada. Gracias a Gastonia y a Estela que han hecho este grupo tan lindo. Porque se nos van un poco los problemas que tenemos en las casas. Venimos acá y nos olvidamos de todo. Todas somos compañeras, todas somos amigas. Compartimos todo juntos. Así que feliz, feliz, feliz de venir acá.